hola que tal amigos como están acá estamos con otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy como pueden ver acá estamos en el cangrejario con los cangrejitos y les voy a mostrar algo nuevo que aconteció en el cangrejario bueno pues sin más que decir comenzamos y bueno amigos como pueden ver acá estamos en el cangrejario y en estos momentos yo me disponía a alimentar a mi cangrejo fantasía cuando me percaté que ya habían nacido los huevos de este hermoso cangrejo fantasía amigos y como pueden ver ahí se está alimentando de un pute y en esta parte de acá vean cuántos están los cangrejitos fantasía en el estado larvario vean los que diminutos apenas logra captar la cámara y padecen camarones pero diminutos amigos o pueden verlo ahí que montón de fantasía esperemos de que se logre acá en este acuario le vamos a poner oxígeno para que tenga oxigenación porque si pongo la cascada que les compré se van a lavar los va a succionar y se puede y como su avance van a morir estoy muy contenta vemos porque se nos logren estos cangrejos fantasía y como son muchos y nos llegan a lograr todos vamos a liberar en su hábitat para que siempre hay amigos en ese lugar porque vean qué hermosos cangrejos fantasía ya hace tiempo note que la hembra tenía huevos en su abdomen en la parte donde ellos los transportan y hasta el día de hoy fue que los vi así en el agua todos nadando en toda el agua vean amigos que qué bonito se ve a un principio pensé que eran larvas de mosquito que se había infestado del mosquito pero la verdad no amigos ahí están son larvas pero de cangrejos fantasía amigos vean qué hermosa que se haya dado esto acá en cautiverio porque no nunca lo he visto así en cautiverio que estos hermosos cangrejos tengan sus cuestas de larvas porque ahí están en estado larvario aún los cangrejitos amigos vean qué bonito no sé si lo logran apreciar pero son muchísimos no se logra ni contar el montón de cangrejitos que han nacido amigos vean para los que se preguntan qué alimentación le damos a nuestros fantasía pues lo que le damos es alimento comercial como el rocitos creo que le dicen también le damos peces así vivos el elemento yo por eso es así para que ellos nos pasen para que se sienta pero como su hábitat natural que eso es lo que buscamos lo vean amigos qué preciosura esperemos de que se logren ya que es mi primera vez de experiencia con estos hermosos cangrejos ya que no ha criado es mi primera experiencia con el antiguo y esperemos de que sea con éxito porque quiero ver quiero ver estos cangrejitos ya grandes los caminos vean como pueden ver ahí tenemos a el macho de cangrejito fantasía no logran ver está escondido ahí en el tronco y por acá hasta voy a ver si les puedo mostrar ahí está el macho como pueden ver está escondido ese es el macho por sus tenazas grandes y por acá hasta la hembra escondida en ese tronco voy a ver si puedo mover el tronco para que ustedes puedan apreciarla mejor porque está comiendo escondida en el tronco pero vean amigos ahí está el macho como les decía este vídeo lo quería hacer ya que me tomé la sorpresa de que hayan huevos ya eclosionado no sé cómo seguirá en este este tipo de cangrejitos pero ya habían nacido y está en estado larvario buenos amigos como pueden ver este es el este cangrejo este acuario de cangrejos perdón voy a ver si le pongo plantas naturales también voy a hacer una lámpara porque otra la que tenemos ahorita puesta es prestada es del acuario amigos por eso lo tenemos ahí como pueden ver vean ahí está aquí abajo está el montón de de cangrejitos fantasía es larva tenemos muchos acá y esperemos de que se alimenten con alimento vivo y la vamos a hacer infusorios vamos a ver si funciona también le vamos a dar ojuela bien triturada a ver qué tal a ver qué tal amigos como es mi experiencia con estos hermosos cangrejitos vean que un montón la verdad simplemente ven como larvas de mosquito pero viendo es bien a detalle se nota que son larvas de cangrejitos fantasía vean que un montón está llena esta parte no hay parte donde no hagan larvitas de carrer hito vean estoy muy feliz por este nuevo una apuesta la primera apuesta para mí de estos cangrejos fantasía bueno pues espero que se me logra amigos y que les pueda contar mi experiencia con estos hermosos cangrejos fantasía de amigos como pueden si se recordará en un vídeo anterior que hice de los cangrejos fantasía ahí les mostré la hembra les mostré cómo saber el sexo creo que se llama el vídeo ahí les mostré la hembra y estaba ella con un montón de huevos se le notaba inflada el abdomen y pasaron como 10 días después de sus vídeos y fue cuando vimos que nacieron estos cangrejitos fantasía de amigos qué bonito la verdad que si ver esto en cautiverio amigos lamentablemente así es verdad que cuando estos hermosos cangrejitos los traemos en cautiverio pues tienden a ser su a multiplicarse verdad reproducirse en cautiverio pero en esta ocasión como les digo tengo cero experiencia con estos cangrejitos fantasía esperemos de que se me logre en la mayoría para poder mostrarle más adelante en su crecimiento su alimentación de ahí están los padres he investigado en esta sobre estos cangrejitos pero no he encontrado buenos resultados amigos esperemos de que alguien le sirva también mi experiencia porque no voy a investigar bien para poder reproducir estos hermosos cangrejitos vean ahí está el macho no sé por qué hoy está inmóvil puede ser que vaya a cambiar de carcasa por decir así amigos ahí está la hembra a ver si quito este tronco que está por acá y se lo voy a mostrar ahí está alimentándose está cenando amigos porque estamos grabando por la noche ahí está cenando su búte ya que le dimos un a comer un búte vean cómo come bien amigos qué bonito verlos alimentarse de estos bútes y bueno mis amigos como les digo ahí está la hembra alimentándose de ese búte tenemos que darle alimento vivo amigos porque estos cargitos lo necesitan vean qué bonita está esta hembra ya no se alimentó porque la estamos perturbando vean porque le estamos molestando su en su cena vean y el macho se fue a esconder por acá ahí está el macho este es el macho y ahí tiene su comida la expresión está la otra que la colita del búte ya no quiso seguir alimentándose está la hembra vean qué bonito verlos alimentarse amigos muy bonito y como les digo le vamos a dar seguimiento amigos sobre los huevos que vimos acá esperemos de qué y muy pronto saber que si es una larva algún algún insecto puso alguna larva acá porque como verán tenemos destapado a la parte acá y ahí posiblemente pueden poner este alguna larva sus huevos va y aquí se van a van a reproducir pero les voy a dar seguimiento como les digo vamos a estar observando a ver qué tipo de que sea verdad que sea esperemos que si sean cangrejos fantasía así podemos reproducirlo y tener muchos si es así amigos son muchos no creo poder tener todo vamos a tener que liberar uno de estos gran cantidad de estos y se logran a su hábitat porque son demasiados como pueden ver son muchos amigos como ustedes se pueden dar cuenta y bueno mis amigos hasta acá hacemos este vídeo le quería hacer este vídeo acerca de estos larvas que descubrimos acá en el en el cangrejario y aún no lo he modificado amigos vamos a hacer exponer en plantas hacerle otra a una luz porque estamos tomando prestada la iluminación del acuario de los escalares ya tengo que hacer la iluminación no puede ser el vídeo porque me lo han pedido porque quieren ver cómo hacer la iluminación me escribieron algunos suscriptores que quieren saber y aprender a hacer como esta iluminación verdad como hacerlo yo le voy a hacer el vídeo y bueno amigos los dejo con estas hermanas imágenes de este cangrejito hembra alimentándose de un búte como pueden ver ahí amigos algo hermoso que podemos apreciar la naturaleza sobre estos hermosos cangrejitos pero amigos como sabrán siempre es un gusto estar acá con ustedes con un nuevo vídeo traiéndoles algo nuevo mostrándoles las mascotas que tengo acá en mi casa espero les haya gustado el vídeo recuerden si les gustó el vídeo apoyarme con un buen like también dejarme su comentario amigos que me ayuda mucho para que les pueda dar información y poder brindarles algo alguna algo que yo sepa verdad porque tampoco no soy experto pero les puedo compartir lo que yo poco sea de amigos y bueno amigos nos vemos entonces hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.